Y por supuesto se habló también de la JEP, una justicia para protocolizar la impunidad a la FARC. Y Paloma Valencia explicó el proyecto del Centro Democrático de derogar la JEP, esta justicia de la FARC. Y vamos a presentar complementariamente un proyecto para que los militares no tengan justicia diferente a la justicia penal militar con beneficios. Por ejemplo, aquellos que hayan estado cinco años detenidos puedan tener libertad condicional. Nosotros estamos buscando alternativas a este camino de entrega de Colombia al terrorismo. Presidente, una pregunta adicional en el proyecto que firmó el presidente sobre el reglamento de la justicia, el presidente de la FARC, usted lo dijo ahora. ¿Qué opina usted sobre eso? Sería otro abuso. Sería otra expresión muy parecida a la dictadura de Maduro en Venezuela. Porque el presidente le ha impuesto a sus amigos del Congreso todo lo que ha querido para apoyar a la FARC. Entonces cuando ve que en el Congreso empieza a haber unos sectores que entienden lo inconveniente para el país, el gobierno para el país de estos proyectos, lo que el Centro Democrático viene diciendo en los últimos años. Entonces el presidente de la República amenaza con sacar eso del Congreso y con reglamentarlo vía decreto. El mismo tema, el mismo camino de Chávez y de Maduro.